La serie The Boys, cuya tercera temporada hace parte del catálogo de Amazon Prime Video, nos lleva a un mundo en el que los superhéroes no son precisamente modelos de virtud. Algunos de ellos abusan de sus habilidades especiales y cometen actos criminales. Al ver cómo el público vive engañado gracias a las maquinaciones de Vought International, una poderosa compañía de entretenimiento, un grupo de ciudadanos conocidos como The Boys decide acabar con estos corruptos personajes. En el elenco participan Carl Urban, Jack Quaid, Anthony Starr, a quien veamos hace unos minutos. Dios mío, qué personaje tan malévolo. Erin Moriety, Jesse T. Usher, Chase Crawford y Laza Alonso, entre otros. The Boys es un trabajo de Eric Kripke, quien se basó en el cómic del mismo nombre creado por Garth Ennis y Tarek Robertson. Eric y yo hablamos de manera virtual. Aquí está la charla. People are superpowers. Pero el poder real no es esto. Es la capacidad de despedir el mundo a tu voluntad. Eric, hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Bien. Bien, justo cuando pensé que ya me habías mostrado lo más atrevido e imposible en una serie de televisión o en una serie como esta, llegaste con esta tercera temporada y estas imágenes se van a quedar en mi cabeza para siempre. ¿Cómo estableces los límites, los límites visuales en tu trabajo? Bueno, sabes, sí hay límites, pero para los guionistas como tal, dejamos que los personajes los definan, ¿sabes? Creo que lo que hace que la serie sea tan loca como es y lo que hace que no se sienta barata o explotadora es que si no nos dice algo sobre el personaje o el mundo, Entonces, no solemos hacer grandes locuras o algo impactante, solo para que sea así, loco o impactante. Sino que lo hacemos porque te dice algo, te dice lo que los personajes están pasando. O te responde una pregunta, bueno, como si pudieras ser súper pequeño, ¿qué harías? O bueno, ¿cómo te expresarías sexualmente? Así que para nosotros y, bueno, los guionistas, todos pensamos mucho y realmente hacemos un esfuerzo para saber dónde está ese límite. Porque nunca queremos que parezca barato y tenemos miedo de eso, entonces... Obviamente cuando estás en esa línea siempre hay un riesgo y suele haber mucha discusión al respecto. Mira, el show es súper entretenido y la respuesta de la audiencia es increíble, pero... Es también una oportunidad para presentar temas que son muy, muy serios, como lo que hacemos en redes sociales, el impacto de los medios masivos... Eventos como el asalto al Capitolio, que es muy claro aquí, la posesión de armas en los Estados Unidos... Sí, como que las vías negras importan, el control policial... Cuán fantástico es para ti tener la oportunidad de decirle a la gente, miren, estos son ustedes, ¿qué piensan? Bueno, esa es una gran pregunta y me siento realmente muy afortunado porque como mucha gente estoy enfadado, están pasando muchas cosas en el mundo actualmente y creo que eso es una locura. Pero hay otras personas que están en un show que literalmente es como esa línea transversal entre la fama y el autoritarismo y eso es un superhéroe que es alguien increíblemente famoso, increíblemente amado... Pero también súper poderoso, fuerte y eso de alguna manera define el momento que estamos viviendo. Así que creo que es un regalo que podamos hablar de todas estas cosas, que sería como un drama directo, de manera terrenal, pero aquí lo hacemos entretenido, satírico... Y lo alejamos un poco porque lo mandamos a la fantasía, es algo diferente. Y creo que ese distanciamiento ayuda a la gente a darse cuenta de lo absurdo, lo absurdo que es ese espejo al que hacemos referencia. Es un espejo de la casa de la risa, ¿sabes? Es como verlo de manera diferente. Bueno, y como dije, creo que soy muy afortunado. No sé si con todo lo que pasa en el mundo podría escribir algo y pretender que es una mentira y que está bien, porque realmente no lo está. Es realmente muy astuto el show y lo aplaudo. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por esta temporada fantástica. Me encantó. Muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Gracias por las maravillosas preguntas. Gracias. Hasta pronto.